El fiscal general del estado arremetió contra las policías municipales debido a la poca vigilancia que mantienen las zonas conflictivas de la zona metropolitana, lo que genera el aumento de la cifra de delitos de alto impacto. Eduardo Almaguer informó que realizó varios operativos el fin de semana, donde se percató la falta de vigilancia de las corporaciones municipales para prevenir el delito. Escuchemos parte de la postura del fiscal en torno a los patrullajes que realizan los policías metropolitanas. No es posible que después de cuatro horas de estar en el oriente de la ciudad, y digo el día viernes, para que lo puedan revisar, el día viernes de las ocho de la noche a la una de la mañana, en Balcones, en Santa Cecilia, en la colonia Eleodoro Hernández Loza, iniciando desde la calzada por todo Juan Pablo II, hubiéramos encontrado en Hacienda de la Calera una sola unidad. Una sola unidad con dos elementos en cinco horas de patrullaje en las colonias que acabo de mencionar, en el horario de ocho de la noche a una de la mañana. El titular de la fiscalía mencionó que una policía única en todo el país podría fortalecer la seguridad de la sociedad, pero quienes están al frente de las corporaciones contraponen sus aspiraciones políticas a la seguridad de los ciudadanos. Habla de nuevo Eduardo Almaguer, fiscal de Jalisco. Si escuchamos y vemos oposiciones políticas y electorales más que de seguridad y de un sustento técnico, me parece que es momento importantísimo de debatirlo en todas partes y en todas las áreas de la sociedad, finalmente hacia dónde caminan las estrategias de seguridad de nuestro país y de nuestro estado. El fiscal mencionó que la prevención del delito le corresponde a las policías municipales, por lo que exhortó a los directores a realizar la función que les corresponde. La labor del fiscal general la tengo muy clara, sé cuáles son. Sin embargo, hemos tomado la decisión de supervisar estos operativos de prevención del delito y me he encontrado una muy, muy mínima participación de las policías municipales en el patrullaje. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa Henry Saldaña. La Secretaría General está dando respuesta.